Tenemos información a esta hora porque hacemos contacto con Eni Ángel, quien se encuentra en el terminal marítimo del estado Vargas. Ahí se realiza un nuevo envío de asistencia humanitaria a Haití. Adelante, Eni, te escuchamos. Sí, es que Venezuela reafirma los lazos de hermandad y solidaridad con Haití tras el paso del huracán Mateo. A esta hora se envía la tercera avanzada con alrededor de 700 toneladas para el país caribeño. Vamos a escuchar palabras del ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en la estación principal de Guardacosta, en La Guayra, Estado Vargas. Y me acompaña el señor embajador Leslie David, embajador de la República de Haití, aquí haciendo funciones en Venezuela, compañero que siempre está con nosotros en estos importantes eventos. Igualmente nos acompaña el comandante de la Sodi Vargas, general de división Jacinto Cabello, el vicealmirante Juan Carlos Oti, comandante de Guardacosta de la Armada Bolivariana, así como también el comandante de esta estación, y el capitán de fragata Delvis Salazar Lozano, comandante de este buque, Los Llanos, Tango 64. En el día de hoy, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este buque, Tango 64, Zarpa, en misión Expedición Los Cayos. La hemos nominado así, en la misión Expedición Los Cayos, en conmemoración al bicentenario de la Expedición de Los Cayos, que hiciera nuestro libertador Simón Bolívar hace más de 200 años, donde su presidente en esa época, Petión, brindó todo el apoyo con armas, con hombres, con embarcaciones, con pertrechos, para libertar a nuestra patria. Y es por eso que hoy, ante este fenómeno climatológico, el huracán que pasó a categoría 4 en ese país y afectó la zona sur de Haití, específicamente el sector Los Cayos, precisamente en ese sector donde nuestro libertador Simón Bolívar salió hace 200 años, y también el sector Yeremí, arrojando un lamentable saldo de 121 personas fallecidas en esa República. Por eso que en el día de hoy, y hace un par de días como lo anunciamos, enviamos dos vuelos con 40 toneladas de medicamentos, de insumos prioritarios para esa República, pero también enviamos un equipo de expertos en evaluación de daño y análisis de necesidades de nuestra fuerza de tarea internacional humanitaria Simón Bolívar. Y a raíz de esa evaluación hecha por nuestros expertos, estamos mandando hoy 660 toneladas de diferentes insumos, entre ellos 450 toneladas de maquinaria. Maquinaria que va a ser utilizada para la apertura de paso, remoción de escombro, rehabilitación de vías, todos aquellos caminos que fueron obstruidos, reconstrucción de puentes, así como también todo el apoyo que requieran, desde el punto de vista de vialidad y infraestructura, ese pueblo hermano. Así como también enviamos 90 toneladas de alimentos, medicamentos, pertrechos, colchonetas para los refugios, carpas, cobijas, sábanas, sobre todo agua, que es muy importante en estos momentos donde se encuentra una gran cantidad de refugiados. Estos sectores de Los Cayos y Yeremí tuvieron grandes afectaciones desde el punto de vista de daños materiales. Y es por eso pues, que en el marco de la hermandad que caracteriza a ambos pueblos, una hermandad de hace más de 200 años, en donde, con todo el amor del mundo, el pueblo de Haití hace 200 años, mandó todo el apoyo a nuestro libertador Simón Bolívar para defender nuestra patria, libertar a nuestro pueblo, pero hoy estamos pagando con el mismo amor, enviando esta ayuda humanitaria para seguir contribuyendo a que este hermano pueblo de Haití resuelva todos sus problemas y todas sus necesidades. Vamos a seguir monitoreando con el equipo especial que se encuentra allá en la República de Haití, todo lo que sea necesario para la brindad del apoyo. También nuestro comandante en jefe nos ha instruido de ir preparando una embarcación, un buque de la Armada Bolivariana para enviarlo a la República de Cuba, que posteriormente informaremos con detalles que enviaremos al hermano pueblo de Cuba también, que ha sufrido estragos importantes del paso del huracán Matthew por su territorio. Es por eso pues que en el día de hoy con mucho amor hemos venido acá a La Guaira para despachar este buque con estas 660 toneladas que en total constituye 700 toneladas de ayuda humanitaria que hemos enviado a nuestro hermano pueblo de Haití. Le doy la palabra al embajador Leslie David también para que envíe un mensaje de su presidente y del pueblo de Haití a todos los venezolanos y venezolanas. Adelante embajador. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias al pueblo de Venezuela. Muchas gracias a su gobierno, al presidente Maduro. Y ahora estamos en presencia de la expedición de los callos, pero al revés. Igual que Petión lo hizo hace 200 años y ahora le toca a Venezuela a la Udala Haití. Y no sé si es por casualidad y la misma ciudad. Entonces los callos y Jeremí están en un momento difícil. Muchas personas han perdido sus techos y muchos puentes han caído. Y también hay que decir que Venezuela fue el primer país, como siempre, que ha llegado a Haití con ayuda. Porque la gente de Jeremí había muchos problemas con recibir agua y los callos. La primera agua que ha llegado en Jeremí en los callos dice, la gente han dicho que han venido de Venezuela. Eso quiere decir que fue Venezuela que llegó primero. Entonces no hay forma de agradecer eso. Como siempre, el presidente Chávez lo decía, amor con amor se paga. Y él decía siempre Haití, Venezuela tiene una deuda con Haití y Haití siempre lo reconoce y Haití siempre va a ser amigo de Venezuela, hermano. Es una historia que viene, que tiene 200 años y va a seguir. y de verdad que no tengo de corazón para agradecer lo que está haciendo Venezuela hoy para Haití. Yo sé que mundialmente como está la economía en todos los países tiene su problema pero con todo eso Venezuela fue el primero en decir sí vamos a ayudar a Haití. Muchas gracias Venezuela, muchas gracias señor ministro. Gracias embajador. Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo noble. Siempre ha atendido la mano a todos los países del mundo que lo requieran. Hace más de 200 años nuestras fuerzas patrióticas traspasaron la frontera a libertar a otros pueblos. Nuestro libertador Simón Bolívar traspasó las fronteras de Venezuela fue a libertar otros pueblos y a garantizar la independencia, la libertad y la paz de otros pueblos. y hoy 200 años después en este gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro vamos a seguir apoyando a todos los países del mundo que lo requieran. Seguir manteniendo la cooperación internacional sobre todo en estos aspectos cuando estos pueblos se encuentran en momentos difíciles para brindar una mano amiga, una mano de hermano y seguir brindando toda la cooperación que sea necesaria para resolver las necesidades que requieran nuestro hermano pueblo de Haití nuestro hermano pueblo de Cuba y todos los pueblos del mundo que lo requieran. Es por eso pues que hoy zarpamos la misión Expedición Los Cayos a la República de Haití en nombre de nuestro pueblo de Venezuela en nombre de nuestro gobierno y agradecer todas las articulaciones que se han hecho con los representantes del gobierno de Haití y con el señor el embajador acá en Venezuela. Muchas gracias y muy buenas tardes. Sí, palabras del ministro Néstor Reverol 600, más de 600 toleradas se envían hoy para Haití tras la devastación que ha realizado este fenómeno climatológico. Recordemos que van más de 230 personas muertas por este huracán Mateo. También las elecciones han sido suspendidas en este país. Vale acotar además que esta acción sellan 200 años de historia entre los pueblos hermanos. Es la información que podemos aportar hasta el momento y con ella volvemos el contacto a los estudios. Bien, agradecemos a nuestra compañera Amy Ángel por la información. Ya se ha elevado esta cifra de 800 muertos se contabilizan hasta esta hora en esta nación hermana. Haití continúa Venezuela mostrando su solidaridad y su mano amiga ante estos momentos difíciles que atraviesa esta importante nación. Gracias.